Buenos días, vamos a hacer un programa que permite ilustrar algunas funciones de la librería MADS. Vamos a resolver un problema que es saber cuál es la altura de este edificio, que está aquí, dado una distancia, en este caso, por ejemplo, podría ser una sombra y el ángulo que forma esta sombra. Bueno, no necesariamente podría ser una sombra, basta con que yo me distancie una cierta cantidad de metros acá y después mire aquí con algún instrumento y vea el ángulo que aquí se forma. Bueno, ¿cómo lo puedo calcular esto manualmente? Primero, yo sé que tangente de alfa es igual a cateto opuesto por cateto adyacente, es decir, en este caso es h, la altura, partido por s. Y en consecuencia, h será igual a s por la tangente de alfa. Veamos cómo podríamos hacer esto en Python entonces ahora. Así que lo primero y lo más importante es import la biblioteca MADS. Ahí están todas las funciones que habíamos visto en un video anterior. Bueno, una vez que importamos la biblioteca MADS, bueno, en este caso lo primero será pedir la sombra, por ejemplo, que será s igual. Y vamos a asumir de que está dado en metros y podrían ser un número fraccionario. Entonces vamos a asumir de que está dado en metros y podrían ser un número fraccionario. Entonces vamos a decir float, un real, igual a input distancia. Simplemente distancia. Perdón, distancia. Bien, después vamos a pedir el ángulo. Alfa. El alfa, el ángulo lo vamos a pedir en grado y vamos a pedir grados enteros. No vamos a pedir grados así como 30,5 grados. Pero bueno, eso lo pueden ver ustedes. Pero vamos a pedir ángulos, esta vez vamos a pedir ángulos enteros. Así que por lo tanto será un int, input. Y le vamos a colocar ángulo. Y bueno, ya tenemos el s y el alfa, que en este caso acá tenemos el s y tenemos el alfa. Así que simplemente vamos a decirle que h es igual a s por la tangente. Pero en este caso será mat.tan, perdón, punto tan, agente de alfa. Aquí lo que tienen que recordar es de que la función tan es la función tangente de alfa que la pueden tener un torpedo o estar en una clase anterior. Y después diremos simplemente print la altura es coma h. Perdón, coma es h. Lo guardamos primero. Save as. Yo en particular lo grabo, lo voy a grabar en curso primer semestre que es lo que yo hago en general en el info 058 y en la unidad funciones que es la que estamos viendo. Y aquí le voy a colocar, ah no, perdón, en programas en Python que tengo acá que es de funciones y le voy a colocar a altura. Y lo guardo. Bueno, ahora lo puedo echar a correr. Y me pregunta, distancia le voy a colocar 20 por ejemplo y el ángulo le voy a colocar 45. Siempre es bueno cuando uno hace un programa verificar con datos conocidos. Si yo el ángulo que tengo es de 45 grados, entonces yo sé que la altura, que el cateto adyacente y el cateto opuesto son iguales. Entonces si la distancia es 20 y el ángulo es 45, la altura debería darme también 20. Sin embargo, en este caso me dio 32. Algo está fallando acá, aquí al correr. Entonces quiero volver a un caso particular, a este caso en particular, en que lo que hay que recordar de que este alfa que está aquí es un argumento que no está en grado, sino que está en radianes. Entonces lo que tengo que hacer acá es primero convertir ese alfa a radianes. Una forma de hacerlo, es decir, alfa igual, lo voy a dejar en la misma variable y voy a decir mat.radians, que es la función que convierte grados en radianes. Entonces, alfa, y ahí debería tener ahora mi programa. Es decir, primero ingreso la sombra a esta distancia, después ingreso, o sea, ingreso esta distancia que está acá, después ingreso este ángulo que está aquí, el alfa. Después ese alfa lo convierto en radianes y ahora aplico la fórmula h igual s por tangente de alfa y la imprimo. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Y bueno, ya dijimos, vamos a probarlo con 20 y el ángulo le vamos a colocar 45 y me dice que la altura es 19.99999. Claro. Evidentemente, aquí los datos no son iguales. Recordemos que hay varias raíces que son las que definitivamente hacen la conversión. Perdón, hay varios datos intermedios que podrían hacer que esto no sea igual. Entonces, lo que vamos a colocar aquí, vamos a colocar, me parece más sano decir, round, esta h, que va a redondear, pero con un decimal. Si esto está en metro, entonces será 10 centímetros, 20 centímetros, coma. Y aquí le coloco metros también. Entonces, aquí ahora tengo mi programa completo. Lo voy a ver para que se vea. Perdón. Ahí creo que está el programa completo. Y ahora lo he hecho correr de nuevo. Entonces, coloco la distancia. Eran 20, el ángulo eran 45 y la altura me da 20,0 metros. De la misma manera lo pueden volver a correr. Y colocan un ángulo más grande, por ejemplo, 20 y si el ángulo es de 60 grados, que sería bastante más alto, digamos, el edificio. Y en ese caso, la altura diría 34.6 metros. Bueno, este es un programa que es muy fácil de implementar y permite utilizar las librerías matemáticas. Entonces, algún par de comentarios acá. El primero, tengo que saber hacer yo el problema primero a mano. En este caso, cómo está resuelto acá. En segundo lugar, cuando yo quiero programar en Python, lo primero es importar la librería con las funciones que yo voy a utilizar. En segundo lugar, hay que recordar que en el caso de las funciones trigonométricas, el ángulo siempre, el ángulo de los argumentos de las funciones va a estar en radianes. Así que hay que convertirlo. Entonces, si yo doy el ángulo en alfa, tengo que convertirlo en radianes porque las funciones trabajan con radianes. Eso a grandes rasgos. Espero que el programa les haya servido y que tengan un muy buen día.